Es preciso que seamos solidarios, que nos unamos por nuestras familias y por el país. 1 de junio de 2014, Salvador Sánchez Serén, considerado de la aladura del FMLN, juraba como presidente de la República. Su discurso, colmado de frases conciliadoras, desprendía elogios en todos. El perfil del presidente Sánchez Serén es muy diferente a lo que hemos vivido en estos cinco años con el presidente Funes. Aquellas palabras debían reflejarse ante los ojos del mundo. El puente llegaba desde casa presidencial hasta los sectores que su antecesor mantuvo arrinconados con radicales discursos. Todos, incluso el presidente, repetían la necesidad de un acuerdo de nación para solucionar los grandes problemas. Pero a medida ha pasado el tiempo, el tema se ha ido deteriorando y el discurso incluso subiendo de tono. La percepción ya no es la misma en los actores políticos. Y le guste a ANEP o no le guste a ANEP, me voy a seguir reuniendo con los trabajadores. Lamentablemente el diálogo que ha promovido el presidente no se ha traducido en resultados efectivos. Al cumplirse un año, la relación con los demás actores políticos no ha pasado del discurso, valora la diputada de Arena Margarita Escobar, quien participó en aquella reunión de agosto con el mandatario. Hemos atendido las invitaciones que nos hacen, pero hemos tenido poca relación con él. Hemos insistido en la necesidad de que se sienten hablar con nosotros. Dagoberto Gutiérrez también fue comandante de la ex guerrilla y seguramente se encontró muchas veces en las montañas con el actual presidente. Pero no le otorga buena nota en su primer año de gobierno. Si yo fuera miembro de la cúpula burguesa dominante, le pondría 10. Si yo fuera gente del pueblo sin medicina, sin educación, sin trabajo, matado, asesinado en esta guerra sangrienta, no le pondría 10. A lo mejor le pongo una nota bastante inferior. La relación con los demás órganos del Estado tampoco ha estado ausente de las críticas. La postura del mandatario contra la Sala de lo Constitucional, cuando no permitió en tiempo la instalación de 24 diputados, también es considerada un desacierto político por la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA. El mayor punto de conflicto, o al menos el más evidente, ha sido frente a la Corte Suprema de Justicia, concretamente frente a la Sala de lo Constitucional. El desacuerdo expreso del presidente, de sus funcionarios, de los miembros de su partido, respecto a diversas resoluciones de la Sala, nos ha mantenido en un nivel de tensión y de confrontación. Pese a todo ello, dirigentes de derecha también le reconocen como un presidente menos confrontativo, que ha impulsado una política internacional alejada del pensamiento ideológico. Apenas es un año de gobierno y todavía faltan más de su mandato, pero algunos analistas consideran que si no se comienza cuanto antes, cuatro años no serán suficientes para concretizar la promesa del necesario pacto de nación. También están los que consideran que el nuevo mapa político después de las elecciones obligan al mandatario a tender nuevos y mejores puentes, pero esta vez de forma decidida y permanente. Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.